¡Paz de Cristo! Bienvenidos, estoy súper contento de estar con ustedes en este momento en nuestra campaña Transformados una vez más. Quiero darle gracias a todos en este momento por estar compartiendo este video conmigo. Para mí es un placer compartir la palabra del Señor. Estamos hablando ya por la cuarta área clave de nuestras vidas para nuestra salud balanceada. Hablamos de salud espiritual, hablamos de salud física. La semana pasada hablamos de lo que es salud mental. Hoy toca un tema muy especial, toca lo que es salud emocional. Y a través del tiempo creo que usted y yo podemos identificarnos que todo el mundo, todas las personas de este mundo ha pasado por algún daño emocional en sus vidas personales. Por el pasado, ha tenido una herida con su padre, con su madre, con su conyugue. En la vida siempre pasa una factura a todos en experiencias que hemos tenido. Pero lo importante es esto, que reconozcamos las heridas. ¿Por qué? Porque podemos nosotros tapar nuestras heridas. Queremos ponerle un curita a esas necesidades emocionales. Y podemos pasar mucho tiempo, pasando tiempos difíciles en nuestras vidas, por falta de sanidad emocional. Y Dios te ha interesado que tú y yo seamos saludables emocionalmente para poder funcionar adecuadamente en casa, con mi iglesia, en la comunidad, en mi trabajo, con mis comunidades, que sea una persona feliz en todas mis áreas. Entonces, vamos a hablar en este momento de salud emocional. Pero antes quisiera hacer una oración para que Dios nos diga bendición en este tema. Hay de morar, donde ustedes se encuentren, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios en este momento. Vamos a hablar juntos. Señor Jesús, en este momento damos gracias por la oportunidad de compartir esta palabra con todos nuestros amigos, con toda su iglesia, Señor, pidiendo que usted nos bendiga abundantemente. En esta área clave de nuestras vidas, que usted nos ayude a ser sanos emocionalmente, para alcanzar nuestras metas, para ser bendecidos. Pedimos bendición en este momento. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, podemos tapar nuestras heridas que han pasado en el pasado, no revelarlas, y podemos tener muchas heridas emocionales. En este momento, todo el que me esté mirando puede tener un curita en esas heridas, pero la realidad es que Dios quiere quitar el curita y estará la herida por completo para que seas saludable emocionalmente en todas sus áreas. Ahora, miraremos heridas emocionales en este momento. Las heridas emocionales son más difíciles de sanar. Si tú te has dado cuenta, una herida física puedes cortarte, tarda un día, dos días, cuatro días, pero vas a ser sano de una forma u otra. Pero las emocionales son profundas. No se puede mirar, no se puede identificar. Solamente tú y yo sabemos cuáles son las cosas que nos han causado las más heridas. Pero tengo buena noticia en este momento. El Señor Jesucristo quiere sanar todas las heridas. Él quiere que seamos emocionalmente saludables en nuestras áreas. Leamos un versículo de la Palabra de Dios. Ahí en tu libro, acompáñame. Vamos a leer el Salmo, capítulo 147, versículo 3. Dice así. Él sana a los de corazón quebrantados y les venda las heridas. Las heridas, Dios es experto. Y alguien dirá, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo sanar este pasado? ¿Cómo puedo sanar mis heridas? ¿Cómo puedo borrar el pasado? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Te vamos a dar en este momento cinco pasos para que seas saludablemente emocional en este momento. Así que prepara tu lápiz, prepara tu mente y vamos a entrar en tema y en materia en este instante para llevar a cabo el proceso para sanar las heridas y nuestras emociones y tus emociones que seamos personas saludables. Primer, cinco pasos para ser saludable emocionalmente. Número uno, ponle ahí en tu libro, revelo mi herida. Muy importante. Paso número uno es, revelo mi herida. Una vez más, ponle ahí, revelo mi herida. Nunca serás emocionalmente sano o sana hasta que no enfrentes tus sentimientos. Podemos esconderlos, podemos ponerles máscaras y tener el sentimiento reprimido entre nosotros, pero no es hasta que revelamos nuestra herida, que enfrentamos nuestros sentimientos y decimos, este es el problema, es lo que me está molestando, es lo que me está reteniendo. La película de eso es que si reprimimos nuestras emociones, nunca estaremos sanos. El capítulo, el libro de Salmos, capítulo 39, da una buena explicación sobre esto y quisiera leerlo contigo en este momento. Si me acompañas en tu libro, vamos a ver lo que dice el salmista sobre las emociones reprimidas y qué es lo que sucede cuando nosotros no estemos honestos, cuando no revelamos nuestras heridas. El salmista dice esto. Así que no dije nada, me quedé callado. Traté de aparentar de que nada estaba mal, que todo estuvo bien. Dice, pero me sentí aún peor, no me ayudó. Reprimí mis sentimientos, no hablé, no dije nada, nada, sino que traté de fingir que todo estaba bien. Dice, pero me sentí más mal, no me sentí a gusto. Estaba furioso. O sea, causó agresión sobre su vida. En vez de tener una vida resultante, se levantaba de mal humor pensando en ello. En el pasado, en la herida, en la agravación de su mente, de su conciencia, le traeba para adelante ese dolor emocional que tenía. Luego el mismo dice, y entre malo pensaba, más molesto estaba. Así que decidí hablar. Entonces las emociones reprimidas nunca nos van a ayudar. Entre menos nos aferremos a las heridas, a retener ese pasado, a retener ese pensamiento, será como brazas llevadas al corazón. Nadie más se quemará más que tú mismo. Nadie más le causará daño más que tú mismo. Es como beber el veneno. Puedes mirar el veneno en una botella y nada va a pasar hasta que tomas esa botella y tomes ese veneno. Así son las heridas, los sentimientos reprimidos entre nosotros, que solamente el que dañan es el que los va cargando. Entonces las heridas emocionales no sanan automáticamente. No sanan por poner la curita. No sanan porque tú piensas que van a sanar. Sino que esas heridas emocionales se enferman más, se infectan, se pudren, causan amargura, causan tristeza, causan divisiones. Hacer un lado en herida no elimina la herida. Al pensar que lo vas a eliminar no quiere decir que va a estar mejor. Simplemente empeora las cosas. Ahora, vivimos en un mundo pecaminoso. Vivimos en un mundo donde problemas salen todo el tiempo. Familias no son perfectas. Matrimonios no son perfectos. Unas personas se hieren por dichos, por palabras. En el pasado tal vez viste una vida desordenada, bajo los vicios. No sabías del camino del Señor Jesucristo. No conocías la palabra. De repente hiciste unos cuantos errores. Pero nada, todos podemos mirar que en esta vida una gente lastimada va a lastimar a otra persona. Porque reproducemos quién somos. La Biblia dice esto. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Si por lo tanto traes daño en tu corazón, tienes heridas no sanadas, hablarás sobre las heridas. Hablarás sobre resentimiento. No puedes hablar de paz si no hay paz en tu corazón. Las heridas del pasado siempre saldrán de tu camino hacia ti. Ahora, tú puedes mirar de que en el pasado tal vez ha habido abuso sexual. Ha habido tipos de personas que te han imaginado. Has podido mirar tal vez de repente un pasado que ha sido golpeado en tu vida personal o tu vida familiar. La mayoría de gente tiene métodos como trata con estas heridas. Cada quien tenemos expertos en cómo cubrir las heridas emocionales. Cada quien tenemos una forma de llevarlo a cabo para atrapar ese dolor, ese abuso en las personas. Unas personas lo ponen atrás de su conciencia. Tratan de olvidarlo. Tratan de no traerlo para enfrente. Tratan de retener esas partes muy para atrás en sus vientos. Para que no revele el dolor. Para no revelar esa tristeza o esas heridas. Pero cuando tú te comes tus heridas. Cuando tú no revelas tus heridas. Cuando tú no expresas lo que estás pasando. Reprime sus heridas. Tu cuerpo pagará la factura. Porque la ciencia, los médicos dicen que muchas de las enfermedades que pasan en la sociedad. No es mucho porque es una enfermedad que llegó de simplemente por llegar. Dicen ellos que muchas de las enfermedades son por sentimientos reprimidos. Ese enojo. Esa tristeza. Y el cuerpo está enfermo por dentro. Entonces la única forma que haces revela lo que está internamente dentro de él. Se quiere sanar. Se quiere liberar. Entonces muchas personas tratan de curar sus heridas emocionalmente en diferentes maneras. No sé qué es tu manera que has tratado de curar tus heridas emocionales. O cómo las has tratado de sacarlas para afuera. La sociedad a veces dice, voy a tomar. Voy a tomarme unos tragos de licor para olvidar este sentimiento. Para olvidar esta herida. Otra gente dice, me pondré a trabajar. Trabajaré tanto y tanto que olvidaré todo lo que ha pasado en mi vida. No entraré en este tema. No hablaré de él. No hablaré con las personas. Me instalaré y me voy a ir a trabajar. Otra gente dice, entregaré a sexo. Voy a dar libertinaje. Voy a disfrutar de la vida. Voy a tener un buen tiempo. Y en esa forma olvidaré mi pasado. Olvidaré el sentimiento. Olvidaré el resentimiento. Olvidaré la amargura. Eso me va a sentir bien. Por lo tanto, voy a lidiar con mi problema de esta manera. Pero la táctica de escape nunca trabaja y nunca trabajará. ¿Por qué? No es hasta que descubrimos, seamos honestos con nosotros mismos. Hasta que vengamos y libiremos esa herida. Y nos revelemos la herida. Y seamos honestos de qué es lo que nos causó. Ese problema. El sentimiento que nos tenemos. ¿Por qué nos sentimos culpables? O porque otras personas hicieron algo malo contigo. Te abusaron. Te dañaron. Te marginaron. Y de repente, uno mismo se siente culpable. Dice, pues, yo no quiero decirle a nadie porque me molestaron. Me hicieron este abuso. Y prefiero quedarme callado. Para que nadie sepa. Pero el tipo de escape nunca jamás ayudará a sanar las heridas emocionales. No es hasta que identificamos y traemos para enfrente, revelar esa herida. Y enfrentamos esos sentimientos para que podamos ser libres. Reprimir tus sentimientos y no dar libertad a las heridas emocionales. Es como tú tener un refresco y lo agitas y lo abres de repente. Tarde que temprano explotará. Y así será nuestro sentimiento dentro de nosotros. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios que nos ama. Dile que esté ahí contigo en este momento. Dios te ama. Dile una vez más. Dios te ama. Y para ser libres y sanos emocionalmente, tenemos que ser, primeramente, honestos con nosotros mismos. Con nosotros mismos debemos ser las personas más honestos. Podemos quitar todas las máscaras, quitar todo lo que está pasando. Y ser sencillos con nosotros mismos del temor que hemos sentido, de la vergüenza que hemos sentido, del resentimiento, del pasado, de eso que nos hizo daño. Debemos identificar eso que vino a causar ese golpe emocional dentro de nuestras vidas. Y cuando identificas qué es lo que te está haciendo daño, qué es lo que te está reprimiendo o bajando hasta abajo, podemos lidiar con ese problema. Identifica la herida y una vez que identifica la herida, confronta tu sentimiento y comenzará el proceso de sanidad emocional. Debemos ser sinceros cómo nos lo sentimos si alguien te abandonó. Cómo te sentiste frustrado. Cómo te sentiste desanimado o con problemas o con alguien que te dijo una palabra que no te gustó. Alguien que te dañó. Alguien que hizo algo que no estabas de acuerdo. Debemos identificar ese problema. Una vez que yo revelo mi herida, es cuando inicio mi proceso de sanidad emocional. Debemos ser honestos en tres áreas de nuestra vida. Número uno, honestos con nosotros mismos, en nuestras propias heridas. Admitir qué es lo que nos ha causado daños. Identificar ese golpe que ha causado esa devastadora emoción en nosotros. Debemos también ser honestos con Dios. De venir con ellos, con Dios y con Dios. Quiero desahogarme. Necesito ser sano. ¿Me puedes ayudar? Vengo triste, vengo con problemas. Vengo quebrantado, vengo cansado. Tengo necesidad de que tú me tomes en tus brazos y apliques ese bálsamo de tu presencia y sanes todo este pasado. Y por último, debo ser sano con una persona que yo tenga de confianza. No estamos diciendo que vas a hablar con toda la vecindad. No estoy diciendo que vayas a contarle a todo el mundo tus problemas. Pero de repente puedes ser honesto con tu mejor amiga o tu familiar cercano o con tu conyuge. Con alguien que tú puedes desahogar esa necesidad. De repente te va a hacer muy bien en tu corazón o en tus emociones. La Biblia dice en el Salmo 32, 3, lo siguiente. Hablando del salmista dice, Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Entonces el salmista dice, fue tan agotante. Me sentí tan cansado. Me sentí tan triste. No encontraba el día. Mi cuerpo estaba tenso. Mi mente estaba preocupada. No sentía el calor. Me sentía preocupado constantemente. Entonces el salmista dice, Cuando yo callo mis heridas, cuando yo no expreso mis heridas, cuando yo identifico mi problema, ese problema empieza a comerme a mí. No dejes que el problema te come. Tú come el problema en este momento porque Dios ha dado el poder para vencer. Ahora, esa es una área que vamos a mirar. Es que si nosotros no logramos en este momento sanar nuestras emociones en este día, va a ser desgastadora. Te vas a sentir desgastado, triste. Vas a tener un momento difícil emocional. Y ese es el problema número uno. Número uno es, identifico mi herida para poder enfrentar mis emociones. Punto número dos. En este momento, ayúdame a escribir en tu libro. Libero a aquellos que me han herido. Ponte ahí conmigo en tu libro. Libero a aquellos que me han herido. Interesante para mí esta parte. Hago un momento para que escriba esa parte. Libero a aquellos que me han herido. ¿Por qué? Miren una historia tan interesante. Los romanos tienen una cultura que se distingue por su salvajismo y su forma de que eran tan brutales para matar a la gente. Y cuando ellos agarraban a un soldado de otro lugar, contrario, su tortura más grande en aquel tiempo es que lo amarraban a ese soldado vivo con un soldado muerto. Y al tiempo de que este soldado vivo iba cargando al soldado muerto, pues ese soldado muerto empezaba a descomponerse, los gases salían, empezaban de repente a no nomás a atormentar al soldado vivo, sino que evidentemente lo mataban. Ese soldado muerto representa nuestro pasado. Ese soldado muerto representa algo que vamos cargando. Y no podemos ser sanos emocionalmente ni podemos también seguir adelante cuando estemos atesorando nuestro pasado. Nosotros debemos ser sanos completamente perdonando a aquellos que nos hicieron daño. Ese es el punto número dos. ¿Por qué? Solamente tenemos cierta energía en nuestras vidas. No tenemos mucha energía emocional. Y si gastas toda tu energía en resentimiento, en odio, en problemas, en desprecios, no tendrás más energía emocional para poder amar, para vivir, para tener paz. Si gastas toda tu vida en pensar en cómo voy a vengarme de esta persona, qué es lo que puedo hacer para desquitarme de que esta persona me hizo este daño, qué es lo que podría hacer yo para que esta persona aprenda lo que me hizo. Y puedes pensar en la venganza, puedes pensar en desquitarte en tu vida, pero no tendrás suficiente energía para hacer las dos cosas. O vas a elegir amar con una vida feliz y alegre, o puedes decidir que otras energías que vas a odiar, vas a tener venganza. Yo recomendaría que te enfoques tus energías no en la venganza, sino enfocarte en que seas saludable emocionalmente en tu vida. Tendrás tú que tomar una decisión. Tú probablemente dices, pero esa persona no merece que yo lo perdone. O esas personas no merecen mi perdón. Las personas fueron malísimas, me hicieron tanto daño en mi vida. No merece que yo gaste mi energía para perdonar a las personas. Sí, pero Dios tampoco lleva a cabo nuestros pecados. No merecíamos el perdón nosotros. Pero la Biblia dice que Dios nos perdonó aún siendo pecadores. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios nos perdonó teniendo tantos pecados. ¿Por qué debo perdonar? Porque un día, dice la Biblia, que con la vara que juzgue, con esa seré juzgado. Si tú no perdonas, no puedes recibir perdón. Si tú no amas, no puedes pedir amar. Pero cuando tú amas por misericordia, tú puedes venir a decirle a Dios, yo necesito también perdón. Porque todos fallamos, todos tenemos errores en todas nuestras áreas. Y la Biblia dice que nosotros siendo pecadores, Él nos perdonó también a nosotros. Entonces, debemos perdonar a que la gente no merezca el perdón. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, lo siguiente. O sea, que Dios nos perdonó por su gracia. No merecíamos la gracia. Ahora, yo no estoy diciendo que merecen el perdón. Y tampoco estoy diciendo que te olvides, que perdones porque merecen ser perdonados. Estoy diciendo que perdonemos para soltar ese muerto que estamos cargando del pasado y podamos ser libres de disfrutar nuestra vida. No vas a perdonar porque ellos merecen el perdón. Vas a perdonar para que seas libre de eso que vienes cargando del pasado. Vas a seguir enfrente, pero no puedes seguir hacia enfrente cuando vas mirando hacia el pasado. No puedes avanzar a tu futuro cuando te está cargando para atrás una carga de muerte antes pasada, del pasado, de los pensamientos. Imagínate que tú vayas caminando por tu carro, manejándolo, y vas mirando siempre el retrovisor para atrás. Es desgastante. Vas a tener un accidente. Y cuando me paso mirando más el pasado que mi futuro, siempre tendré problemas. Entonces, estaremos enfermos emocionalmente entre más miremos nuestro pasado. Debemos renunciar a la venganza para que disfrutemos nuestra vida. Dios vio todo lo que te han hecho. A Dios no le ha pasado absolutamente nada. La Biblia dice que sus ojos están sobre toda la tierra, sobre justos y injustos. Por lo tanto, Dios ha tomado factura de toda tu vida. Lo que te ha pasado cuando has estado triste, frustrado, cuando te hicieron un daño, cuando fue injusticia. O tal vez tú eres el que hiciste la injusticia. Tal vez tú eres el provocador. Tal vez tú eres el que hiciste la maldad. Pero la Biblia dice que Dios lleva una libreta grande con todo lo que hemos hecho en esta vida. La Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, lo siguiente. Tú lleva la cuenta de todas mis lágrimas. ¿Te has dado cuenta de eso? Dios se ha dado cuenta de tus tristezas, del tiempo que has pasado mal en toda tu vida. Dios va a cobrar la factura. Si tú te sigues preocupando en la venganza, sigues preocupándote en el desquitarte de esa persona que te dio, o esas emociones que tienes reprimidas dentro de tu sí mismo, entonces tratas de hacer el trabajo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios dijo, mi es la venganza. Entonces, no enfoquemos en lo que vamos a vengarnos, enfoquemos en ser libres del pasado, para no morirnos nosotros emocionalmente, sino que vive una vida alegre y feliz en esta tierra. Me encanta lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 19. Ese texto dice lo siguiente. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. ¡Wow! Nunca tomen venganza. Deje que se encargue la justicia, la ira de Dios. Pues dice, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces, debemos confiar en Dios que Él pasará la factura, evidentemente. No deberemos desearle nada mal a nadie, debemos perdonar para ser libres nosotros. El perdón te libera a ti más que libera a la otra persona. Dejemos que Dios haga su trabajo y dejemos que nosotros seamos emocionalmente saludables en este momento. Es el punto número dos. El punto número tres, quisiera que escribieras conmigo en este instante, en tu libro. Reemplazo las viejas mentiras con las verdades de Dios. Apunta ahí conmigo. Reemplazo las viejas mentiras con las verdades de Dios. Es muy importante, reemplazar las mentiras del diablo con las verdades de Dios. Hablamos del segmento pasado que nuestra mente es como una computadora grande, que ha estado grabando, grabando, grabando toda nuestra vida. Desde que estamos pequeños hasta que estamos grandes. En las grabaciones de niños, en vez de bien afectarnos, porque fuimos grabados en unos hogares, personas que me asustaron y tu mente, tu subconsciente ha sido grabado toda tu vida. Y de repente en tu vida has encontrado gente adulta que de repente te dijo, eres un idiota, no sirves para nada. ¿Para qué te traje esta vida? Te hubieras muerto, no hubieras estado parte de mi vida. O no sirves para nada. Eres una persona inservible. ¿Para qué estás en esta tierra? Tu hermano es mejor que tú. ¿Por qué no eres mejor como esta persona? Con la persona que estaba anteriormente, era más eficiente que tú. De repente en tu subconsciente se encuentra lleno de este tipo de mentiras, que el bien ha llenado tu mente y tu mente sigue colocando esas áreas en tu vida, sigue colocando esas áreas en tu pensamiento. Por eso le dice que seamos transformados en nuestro pensamiento primeramente. Entonces, si tu consciente está tratando este video, estas palabras constantemente, te dice una voz en tu mente, no sirves, no la vas a hacer, no vas a llegar, no es para ti. La misma que afirma que fracasaste en el 2019, es el mismo tiempo que vas a fracasar en el 2022. Te tocó una serie de malas palabras de tu niñez a este tiempo. Quiero recomendarte en este momento que reemplace las mentiras con las verdades de Dios. Porque el diablo es mentiroso, pero Dios es eficaz y es verdad y Él tiene un propósito para tu vida. Y quiero compartir contigo nuestro versículo de campaña, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ese texto dice esto. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿cómo Dios nos cambia? Dios lo hace a través de nuestros pensamientos. Si quieres cambiar la forma que te sientes, debes cambiar la forma que piensas. Si quieres mirar la vida diferente, debes cambiar la forma que piensas hasta la vida en este momento. Primero, debes orar a Dios. Que te ayude a cambiar esa imagen de tu pasado. Cuando estabas tal vez en una mala relación tóxica, con familiares tóxicos, amigos tóxicos, ambientes tóxicos que dañaron. Debemos orar a Dios. Dios, Dios, yo quiero cambiar. Quiero que tú borres este disco, este disco en mi memoria, que no me deja avanzar, que constantemente me está deteniendo para atrás. Me traen recuerdos que me hieren, me traen recuerdos que me duelen. No puedo avanzar, Dios mío. Ayúdeme a cambiar mi mente. La segunda parte, después que ores, debes entrar con la palabra de Dios para que llene tu mente. O de repente tú eres el agredor. Tú eres la persona que eres la persona tóxica. Que has tenido un mal ambiente. Te dañaron y estás dañado y estás dañando a otras personas. Hay una oportunidad para ti. Jesucristo te ama. Dios tiene un plan para tu vida. La única forma que puedes hacer en este momento es, si tú oras y luego llenas tu mente de la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios para cambiar, para transformar, para bendecir. Porque tenemos un Dios que tiene poder en este momento. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice esto. Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Entonces, el Señor Jesús no se avergüenza de ti. Tú puedes ser un agresor que has cometido errores, que has insultado, que has dañado personas. O puedes ser la víctima en este momento, que has pasado por muchos problemas en este día. Pero de cualquier manera, Dios te ama en este momento. Hay un Dios que dice, te amo con los brazos abiertos, pienso en ti, estoy contigo constantemente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se dio a sí mismo para que tú y yo tuviéramos una oportunidad en la vida eterna en este momento. Así que en este momento, Dios, en este momento del Señor Jesucristo, no se avergüenza de ti. Él te ama en este instante. Pero recuerda algo, que la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre en este día. Si tú piensas que no la vas a hacer, si tú estás influenciando por tus amigos, por tu familiar, por tu conyugue, por las personas, y te están diciendo que no vas a hacerlo, los estudios enseñan que nosotros somos una imagen o reflejo de las personas que nos rodean. De las amistades, personas que están en nuestros alrededores, nos influencian mucho. Y la persona más importante a tu lado en este instante, a la que más escuchas, está moldeando tu carácter, está moldeando tu forma en que caminas, está moldeando tu identidad. Yo quisiera motivarte en este momento, que la influencia más grande de tu vida, que el que mueve tu carácter, el que mueve tu vida, que el ser más importante en tu vida no sea un ser humano. Que sea el Señor Jesucristo, porque Él va a ayudarte, influenciarte, va a quitar la mentira, va a sanar las heridas, te va a dar poder, te va a dar bendición, y puede cambiar el lamento en baile en este momento. Y cuando el Señor Jesucristo es el más importante para tu vida, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar, y no vas a poner tu mirada en el ser humano, siempre pondrás tu mirada en el Dios que todo lo puede. Eso me lleva al punto número cuatro. El punto número cuatro de este estudio, para poder ser sanos emocionalmente, estos cinco pasos, es lo siguiente. Me enfoco en el futuro. Díganlo conmigo. Me enfoco en el futuro. Pase el número cuatro, escriba ahí conmigo. Me enfoco en el futuro. Debes soltar el pasado y mirar tu futuro. Debes mirar en este momento que no puedes ir manejando tu carro, mirando hacia atrás, porque tendrás un accidente. No avanzarás. La clave en este momento es, debo soltar todo pasado, debo identificar eso que me está deteniendo, y debo querer tener un futuro. El libro de Job nos da unas cuantas, tres claves para poder hacer esto. El libro de Job dice, Job capítulo 11, versículo 13 al 16, lo siguiente. Si tú despusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, entonces levantarás tu rostro, limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de agua que pasaron. ¡Wow! ¡Qué poderoso texto! Este texto dice, el primer paso, si despusieras tu corazón, de otras formas, si tú das el derecho, si tú te quitas esa parte de quererte vengar, y tú quieres ser libre en este momento, número uno, tienes que exponerte voluntariamente, nadie te puede forzar, porque las heridas emocionales van ocultas, las heridas físicas van por fuera, y solamente tú puedes medir la profundidad que las heridas tienen en tu vida, una, dos, muchas, pero solamente tú tienes ese deseo en tu corazón de hacer las cosas. Número dos, dicen, y se extendieras a él tus manos, o sea, si tú vienes a Dios, Señor, entra a la parte secreta de mi vida, entra al clóset, quiero ser sano, quiero que me ayudes en estas áreas secretas, no he podido avanzar, me están deteniendo, tengo problemas, no puedo perdonar, tengo resentimiento, tengo amargura, ¡ayúdeme, Dios mío! Dice, si tú extendieras a él voluntariamente tus manos. Ahora la pregunta es esta, ¿en verdad deseas ser mejor? ¿En verdad tú deseas ser emocionalmente saludable? Debes enfocarte en tu herida, y en esta tarde desenfocarte en tu herida, y enfocarte en tu sanador, que es el Señor Jesucristo. Ya no mires el pasado, ya no mires la herida, ahora mira los cielos al que te puedes sanar en este momento. Número tres, dice ese mismo texto, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás. Estas palabras, no regresamos al pasado, no regresamos a pasar hasta atrás, ya no decimos somos víctimas, no, ya quitamos la parte de víctima y decimos, seamos victoriosos en Cristo Jesús. Dígalo conmigo ahí en donde se encuentra, soy victorioso en Cristo Jesús. Ya no soy perdedor, ya no soy la víctima, ya no estoy arrastrado por las heridas, no Señor, ahora tengo mi Padre Celestial, Él me ha hecho más que victorioso en Cristo Jesús. Él me ayuda, Él está conmigo, Él es mi Padre Celestial, Él me dio día conmigo una promesa. Porque ese mismo texto en la parte número cuatro dice, y olvidarás tu miseria, y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Entonces, yo decidí olvidar el fracaso, yo decidí olvidar el sufrimiento, yo decidí ya no seguir más como víctima, yo decidí ya no más decir pobrecito de mí, ahora yo me digo soy bendecido, tengo a mi Dios que me ayuda, ya no digo que estoy triste, el mismo juez, digo, diga que el pobre rico soy. Entonces, yo voy a decir, ya no estoy más dolido, ahora estoy alegre, estoy contento, y voy hacia enfrente en este momento. Debemos enfocarnos en nuestro futuro, debemos enfocarnos en nuestra forma de cómo vamos a caminar en este momento. Ya no vamos a decir, el pasado está conmigo, el pasado está en este momento atrapando mi vida, atrapando mis sentimientos, atrapando mi deseo, no más. Ahora voy a decir, yo estoy libre en Cristo Jesús, yo puedo ganar, yo puedo triunfar, yo voy a ser para adelante, yo soy un hijo de Dios, yo voy a cambiar mis hábitos malos, y voy a poner hábitos buenos para ser emocionalmente saludable. Voy a poder conversar con la persona, voy a poder perdonar, voy a tener derecho a vivir una vida saludable, con toda mi comunidad donde estoy viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque he decidido seguir a Cristo en este momento. Denle un aplauso al Señor, en este 50 en este momento, y denle un beso al Señor. Te amamos Señor en este momento. Entonces, piense en Jesús y sus promesas. No, no se enfoquen en el pasado. Si usted vive enfocado todos los días en ese problema, y luego usted dice, ya no voy a pensar más en ello, ya no voy a pensar más en ello, pues está simplemente enfocado en el problema. Reenfoque sus pensamientos en este momento. Ya no vive en el pasado, ahora vive en el futuro, vive en el presente, vive, ponga su mirada en el blanco de Jesús, y camines enfrente. Mira lo que dice el proverbista 425, mi texto favorito de esta lección es este. Dice, mira hacia adelante, y fija los ojos, en lo que está enfrente de ti. ¡Wow! Mira lo que ha pasado. El Señor Jesucristo murió por usted. En la cruz del Calvario, cuando el diablo venga, y le recuerde su pasado, dígale, sí diablo, pero atrás de ese pasado, más arriba de ese atrás, está una cruz en el Calvario, donde mi Dios murió por mí, perdonó mis pecados, perdonó mis faltas, y es su propósito, que dice la Biblia, que por sus heridas, sea yo curado. ¡Wow! Yo soy libre, yo puedo ser contento, y puedo ser sano emocionalmente. Entonces, ¿cuándo soy emocionalmente sano? ¿Cuándo soy emocionalmente sano? Cuando hago estos cinco hábitos en mi vida. Y esto me manda al último punto, número cinco, paso número cinco, para ser yo saludable. ¿Cuándo sé que realmente soy emocionalmente sano? Cuando hago esto. Cuando me acerco a otros, para ayudarlos. ¿Cuándo sé que soy realmente sano emocionalmente? Cuando puedo practicar esto. Me acerco a otros, para ayudarlos. Yo sé que la sanidad ha comenzado, porque si no puedes hacer esto, ayudar a otras personas, acercarte para ellos, no estás completamente sano. Todavía hay una herida, hay un dolor, porque el proceso, en este paso, en este estudio que estamos tomando, es este paso último. Dios tiene el proceso de sanidad, para nosotros. Pero Dios quiere usar tu experiencia, para ayudar a otras personas. Él quiere usar ese dolor que pasaste. Él quiere usar esa experiencia, que viviste, para decir a otras personas, yo pasé por esa depresión, yo pasé por esa tristeza, yo me sentí que no iba a salir, me salí agotado, estaba cansado, estaba frustrado, no sabía cómo salir, pero el Señor Jesucristo, me sacó de ese problema, porque la gracia y la bendición del Señor, me alcanzó, me ayudó. Y Dios quiere decir, quiero usar toda tu experiencia, lo bueno, lo malo, tu inteligencia, tu sabiduría, quiero usar todo, para ayudar a mis hijos, en otras áreas. Y Él te quiere usar en esta tarde, quiero usar esa mala experiencia, y cuando yo soy sano, puedo ayudar a otros. Escucha lo que dice 2 Corintios, dice así, Dios es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, de manera que también nosotros podamos confortar a los que se hayan atribulados, gracias al consuelo que hemos recibido de Dios. Enfoque esa parte, mira lo que dice esa parte en ese texto, dice, el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, de manera que también nosotros podamos confortar a los que se hayan atribulados. Entonces Dios quiere usar esa experiencia, esos problemas que tú has tenido, para que tú puedas ayudar a otras personas, pero no podemos ayudar a otras personas, si estamos dañados emocionalmente. Cuando tenemos un muro de protección de defensa, me acercara, pero tengo miedo que me dañen. Yo diera mi confianza, pero ya me traicionaron. Y yo olvido, o yo perdono, pero ¿qué? No olvido. Y necesitamos una pared de defensa. Hablamos con las personas, platicamos con ellas, pero en vez de la oportunidad de poder confiar en ellos, o practicar o ayudar a una persona, tenemos en nuestra subconsciencia una alerta. Ojo, ojo, como es el comercial que miramos, ¿verdad? Mucho ojo. Y estamos pensando en veces, ¿cómo va a quedar mal? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Entonces, si quieres ser realmente saludablemente, emocionalmente, debemos seguir estos pasos. Número uno, revela mi herida. Tengo que identificar que es el sentimiento que me está agobiando, que está agotándome, para yo poder confrontar mi sentimiento. Número dos, perdona el que me hizo. Hay personas que dicen, no lo perdono, jamás lo voy a perdonar. Y así, causando esa herida más profunda. Recuerdan, lo miran en la sopa, lo miran en el video, lo recuerdan, una persona hace un gesto, dice, esta persona me recuerda a esta persona. Ya no, se mismos, mismos, vi una vida de tortura, están cargando un muerto, y lo están matando ellos silenciosamente, poco a poco. Número tres, reemplazo las viejas mentiras, con las verdades de Dios, con la palabra del Señor. Me enfoco en el futuro, ya no en el pasado. No puedo, no puedo enfocar mi energía enfrente, cuando el pasado me está agarrando hacia atrás. Y por último, me acerco a otros, para ayudarlos. Segunda de Corintios 5, 17, dice, todo el que pertenece a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y tal vez tú ya aceptaste a Cristo en este día. Ya estás yendo a la iglesia, o ya estás viniendo a la casa de Dios, pero, todo vives en el pasado. Esta palabra dice que ya somos nuevas criaturas, estamos en un nuevo futuro, ya no estamos viviendo en el pasado, ya no estamos viviendo lo que hemos pasado anteriormente. Y aceptar al Señor Jesucristo, ahora Él quiere en este momento, que tú seas sano emocionalmente. Para que puedas amar a tu esposo, para que puedas amar a tus hijos, para que puedas disfrutar tu camino, para que puedas amar a la iglesia, para que puedas amar a todo el que está a tu lado, para que amas a tu pastor, alábele. Para que puedas tener una vida saludable, y que puedas tener, no sentimientos reprimidos, sino que puedas darle libertad al gozo de Dios en tu vida. Ahora, si tú encuentras, el deseo de ser completamente saludables emocionalmente, te recomiendo que hagas estos hábitos sobre tu vida, sigue viviendo en este momento, no bajo tu naturaleza humana, más bien bajo la naturaleza de Dios. Puedes comenzar hoy, con estos cinco pasos, a vivir el mejor tú en este día. La pregunta sería, en este día, ¿en serio quieres ser mejor en esta campaña? ¿Te gustaría ser transformados? ¿O quisieras vivir una vida con heridas, reprimidas, enfermo, triste, con amargura, recordando ese pasado? ¿O te gustaría que Dios borrara todo, y te hiciera una nueva criatura en este día? Mi recomendación es que vengas al Señor Jesucristo, y oremos juntos para que Dios nos ayude a todos a ser emocionalmente sanos. Vamos a orar entre 50 en este momento, para pedirle a Dios que nos ayude a aplicar estos cinco hábitos a nuestras vidas. Podemos ser oídores de la palabra, y puedes escuchar este tema, pero no puedes aplicarlo tal vez a tu vida. Y está bien, porque es tu vida. Nadie no te puede decir nada, pero habrá alguien en este momento que diga, yo voy a aplicar estos principios, yo voy a cambiar de vida para mis hijos, para mi familia, para mi futuro. Yo voy a sonreír en esta tarde, porque estoy alegre. Vamos a hacer una oración, tú te encuentras, y vamos a concluir con esta área clave, que es la cuarta área. Estamos tan emocionados de estar aprendiendo, así que hay de morar, entonces encontramos una oración, para que el bálsamo de Dios venga, y sane toda herida en nuestras vidas, y nos dé el poder para perdonar. Vamos a orar todos juntos. Ah, Señor Jesús, en este momento, Dios mío, estamos aquí orando, por cada hogar que se ha abierto en esta campaña, Transformados. Dios mío, venimos a usted para ser transformados, tal vez áreas difíciles en nuestras vidas, esta área emocional, que solamente usted la mira. Su misma palabra dice, que usted escudiría los corazones y los prueba, para dar conforme a la necesidad. Dios mío, en este momento, pido que escudiría los corazones ahí en estos hogares, en esas sillas que están sentados, en este momento que están platicando, tal vez están pensando, que usted, Dios mío, traiga a revelar y enfrentar esas heridas, que de repente no nos han dejado avanzar, heridas tóxicas, que nos han dañado del pasado, Dios mío. Oro por libertad en el nombre de Jesucristo. Que usted traiga su bálsamo, Dios mío, y borre toda herida. Que usted traiga sanidad sobre las casas, sobre los hogares, sobre toda su iglesia, sobre toda esta comunidad, Dios mío. Déjenos ser emocionalmente saludables, Dios mío. Oramos sobre cada anfitrión, oramos sobre cada hogar. En este momento, Padre, bendíganos, y llévenos, Señor, con bien en todas nuestras casas, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, los amamos en este momento. Gracias por ser parte de esta campaña. Tienen cuatro semanas, ya estando constante, los amamos en Cristo. Muy buen trabajo, todos los anfitriones, estamos súper orgullosos de ustedes. Han desafiado todo obstáculo, para abrir su casa, y ser una casa de luz, donde quiera que se encuentren. Dios los ama, yo los amo en este momento. Bendiciones, hasta la próxima sección. Los amamos. Bendiciones,